Bueno, y seguimos, aquí lo tengo a mi amigo economista de la Escuela de Chicago, el señor Alejandro Rodríguez. Ale, ¿cómo andás? Muy bien, Macu, ¿cómo estás vos? Feliz día, el amigo. Feliz día, querido. Viene dentro de poquito ahí, así que ya la gente de Sushi Club está poniéndolo. Bueno, pero hablar con vos me lleva, me remonta a los domingos a la mañana. Qué lindo programa que hicimos. Sí, 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 ahí con el Pipi Novello. ¿Te acordás? El Pipi Novello, pero vos muy bien. Muy sólido, venías, no hacía mucho que venías de Estados Unidos. Habías llegado con gran conocimiento. Nunca había hecho radio, nada, así que fue una experiencia muy buena. La verdad que tengo grandes recuerdos. Bueno, y que te fuiste adelantando un poco con la economía que planteabas, un poco a este momento. ¿Cómo lo ves, o me equivoco? A ver, yo creo que estamos en un momento bisagra. En el gobierno de Milley. Sí, pará, pará. Me encanta que empieces. Pará, te quiero interrumpir por esto. No me quisiera perder una comida un domingo con tu viejo y vos. El señor es hijo de Carlos Rodríguez, que ahora está medio en contra de las políticas económicas. O tiene, le marca cosas a Milley. Sí, bueno, a él le gusta siempre ser crítico, ¿está bien? O sea, y no se guarda nada. Es una persona que cuando piensa algo, lo dice. Y dice lo bueno y dice lo malo. Así que para mí es una persona siempre que hay que escucharla. Por más que uno esté de acuerdo o no. Pero sí, igual los domingos son muy divertidos cuando nos juntamos. Igualmente somos más de juntarnos los sábados. Ah, bueno, me gusta más el sábado a mí, ¿eh? Sí, así tenés para dormir la fiesta y el domingo estás más tranquilo y no tenés que levantarte el lunes temprano a la mañana a llevar a esos chicos al colegio. Claro, claro. Y entonces, ahí sí, retomá lo que me hablabas de economía. No, bueno, que yo creo que estamos en un momento bisagra en el gobierno de Milley, ¿está bien? O sea, antes vos venías con una situación donde, bueno, mandamos la ley, no me la aprueban, es cosa de los otros, la inflación viene bajando, el resultado fiscal es positivo. O sea, tenía logros para mostrar y tenía una historia, un enemigo, ¿está bien?, para echarle la culpa de las cosas que podían llegar a salir mal. Ahora ya estamos en una situación donde las leyes que las aprobaron, el DNU, más allá de algunas partes de la reforma laboral, está vigente, no lo bochó el Congreso, y los resultados económicos a partir de ahora van a empezar a ser un poco más, ¿cómo te digo?, menos buenos, ¿está bien? O sea, la inflación venía altísima y bajó, pero ahora va a empezar a estabilizarse o bajar de a poquito. ¿En cuánto? ¿Esa estabilización en cuánto la supones? Sí, a ver, estamos alrededor, el último número fue 4,5%, y al parecer el próximo número, que sería el de junio, va a venir un poquito arriba de eso, y las estimaciones de los analistas da que va a quedarse alrededor de 4,5 o 5% de acá a fin de año. ¿Está bien? Entonces no es que vas a poder sacar el titular bajo la inflación, no, la inflación va a ser más o menos parecida, más alta, un poquito más baja que la del mes anterior. ¿Está bien? Los resultados fiscales no van a ser tan buenos en la segunda mitad del año. O sea, por una cuestión de cómo es la economía argentina, el campo y demás, los primeros meses del año son los mejores en términos de recaudación. ¿Está bien? Y ahora vienen los meses duros. Julio tenés que pagar el aguinaldo, ya no hay tanta liquidación del agro, y entonces van a empezar a aparecer los primeros números en rojo en materia fiscal, probablemente, capaz que no, ojalá que no, pero hay que ver cómo empiezan entonces a reaccionar los mercados y cómo se lo toma la gente, porque, a ver, la actividad económica no repunta, la inflación va a seguir, ¿está bien? En estos niveles, como te decía, de 4,5 o 5%, y el apoyo al gobierno puede ser que empiece a tambalear, a flaquear un poco. Y, bueno, ahí vamos a ver qué es lo que hace la oposición, si se envalentona, si no, si empieza a haber alguno que se hace, viste, el pícaro contra el dólar y demás, que, bueno, un poco lo vimos las últimas semanas, donde el contado con Liky y el MEP, digamos, se dispararon. Te iba a preguntar eso también, el Blue, ¿no? Sí, sí, sí. Igual también el Blue también tiene un efecto, me parece, que ver con el tema del aguinaldo, o sea, la gente cobró esos pesitos extras a principio de mes y capaz que te compra un puchito de dólares para tener por las dudas, ¿está bien? Pero, a ver, los mercados financieros, o sea, los dólares financieros, perdón, no tienen que ver con el aguinaldo, y lo cierto es que también se recalentaron en las últimas semanas. Claro. Y ahora, por ejemplo, Vaca Muerta, todos los negocios del campo, los negocios de la Argentina, ¿cómo los ves vos en el sentido de este momento de tanta incertidumbre económica? Porque una buena cosecha, gruesa, y por ahí alguna inversión, y algo clave, salir del cepo, ¿cómo ves todo esto? Bueno, a ver, yo creo que, a diferencia de lo que puede haber sido en otros ciclos económicos argentinos, este año, o esta vez, vamos a decirlo, no sé si va a ser este año, la recuperación va a venir liderada por la inversión, no va a ser el consumo el que empuje a la economía, ¿está bien? Para eso tiene que haber confianza, ¿no? Para la inversión. Para eso tiene que haber confianza y, bueno, va a ser clave el tema del RIGI, ¿está bien? Y si los inversores... Bueno, el RIGI ya creo que está avanzando, ¿no? Está aprobado, sí, está aprobado, pero ahora hay que ver, bueno, si tiene el efecto que todos estábamos esperando que tenga y que el gobierno buscaba. Ahí está complicado el Provincio de Buenos Aires, porque Kicillof se está oponiendo, ¿no? Eso va a ser un problema de Kicillof. Claro, obvio, obvio, obvio. O sea, porque las inversiones se van a ir a otro lugar. Obvio. No, 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 no es que, viste, la Provincia de Buenos Aires es el único lugar donde podemos... No, está bien, sí, tiene una ventaja Bahía Blanca, me imagino, en materia de hidrocarburos para los puertos y procesamientos, pero bueno, digamos, hay alternativas también a eso. Este, ahora, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Si, no sé, si a Elon Musk le va a gustar el RIGI para venir e invertir en... El gobierno necesita un impacto, necesita un impacto y una inversión. Aunque después, por ahí, capaz que para tener ganancia tiene que pasar tres años, cuatro años, qué sé yo, no sé, pero necesita un impacto. Es que es, a ver, sí, el gobierno necesita un impacto y obviamente para el inversor la ganancia en realidad no va a ser a tres años. Estos son proyectos y son lo que se busca en litio, en gas, en petróleo no convencional y demás. O sea, son inversiones que se recuperan a bastante, digamos, más largo plazo. O sea, cosas que para la Argentina, viste, vos decís, bueno, hago una inversión y recupero la plata en diez años, viste, que es una locura para nosotros, pero bueno, el mundo se maneja en esos plazos. Y ojalá, bueno, eso es lo que busca la ley RIGI con, viste, darle al inversor esa seguridad jurídica. Bueno, durante este periodo no te vamos a romper las bolas, cosa que acá somos famosos por hacer con los inversores. Y también por la inseguridad jurídica, ¿no? Sí, sí, exactamente por eso. O sea, el que viene acá, pone la plata, no sabe si mañana la va a poder sacar a qué tipo de cambio, qué va a tener de impuesto, qué va a pasar con lo otro. No hablar después también con los sindicatos que bloquean a las empresas. O sea, es un tema complicado. Entonces, vamos a ver qué es lo que opinan los inversores. El gobierno jugó las cartas, ¿está bien? Consiguió su ley, ahora hay que ver qué es lo que responde el mercado. Y esperemos que sea bueno por el bien de todos los argentinos. Claro. Vos tenés escuela de Chicago. Decime, hablame un poco de la escuela de Chicago y las diferencias con otras escuelas. ¿Cuál sería? A ver, la escuela de Chicago, a diferencia de otras escuelas, también yo creo que es mucho más pro libre mercado. ¿Está bien? O sea, cree en los mercados, en el funcionamiento del mercado. Y cuando, digamos, no es pro mercado, tampoco es necesariamente pro gobierno. O sea, o pro intervención estatal. Porque muchas veces lo que se llaman, viste, estas fallas de mercado, también aplican al sector público. ¿Sabes? Cuando vos decís, ah, no, porque las personas no son racionales y no actúan según tu modelito. Bueno, el funcionario público tampoco es un maximizador de utilidad social, como quiera llamarlo, o lo que sea. O sea, es un individuo que también tiene su falencia, tiene su capacidad de ser corrompible, y las mismas cosas que vos le podés criticar a una empresa privada, ¿por qué no se la deberías aplicar al sector público? ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, creo que la escuela de Chicago es un poquitito distinta, ¿está bien? Sin llegar al extremo de los austríacos, ¿está? Pero es una escuela económica que ha tenido grandes economistas, con distintas visiones muchas veces. Claro. Bueno, ahí mencionaste la austríaca, que es la escuela que promueve mi ley, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre esa y Chicago? A ver, yo creo que tenemos dos diferencias fundamentales, ¿está bien? Y la verdad que no soy un gran conocedor de la escuela austríaca, así que, con todo respeto, no se me enoje los austríacos. Claro, yo también tiene este tema, pero bueno. Yo creo que hay dos diferencias. Una es una cuestión metodológica de la ciencia, ¿está bien? Que no creo que haga la pena, o sea, los economistas de Chicago usan mucha más matemática, estadística, ¿está bien? Los austríacos creen que eso no necesariamente está bien, ¿está bien? Y la otra gran diferencia, por lo menos dentro de lo que es mi área, que es la parte más macromonetaria, por ejemplo, los austríacos piensan que no debería haber directamente un banco central, ¿está bien? Y yo no necesariamente estoy en contra de esa posición. Claro. Bueno, esta es la pregunta. El banco central que ha tenido, bueno, venía hasta hace un mes y medio comprando dólares, no digamos que muchísimos, pero venía haciendo caja y últimamente se le está complicando. ¿Cómo estás viendo el tema del banco central? Este, a ver, es algo que tiene que ver con una cuestión que es el cepo y cómo se fue liberando el tema de los dólares para los importadores, ¿está bien? Si bien en enero vos dijiste, bueno, ya a los importadores les vamos a dar los dólares para importar, no les vamos a pedir más, no sé qué, declaraciones juradas y toda la chacha que le pedían antes. Perdón. Lo cierto es que los dólares se los daban en cuotas. Entonces el importador importaba y te decían, bueno, te voy a dar los dólares en cuatro cuotas. Y expliquemos un poco también que no es el valor dólar del blue, sino que es el valor dólar oficial. Es el oficial, bueno, el importador es el oficial más el impuesto país también, que es 17 y medio por ciento. Pero, ¿qué pasaba entonces? Vos en enero, cuando le empezaste a dar dólares a los importadores, ¿está bien? Suponete que se importaban mil millones de dólares, vos solamente le dabas 250 dólares ese mes. ¿Está bien? Ahora, en febrero se volvían a importar mil millones de dólares y vos tenías que darle 250 millones de dólares por esos mil millones, pero le tenías que dar 250 a los del mes anterior. Entonces se va sumando y al final del día, es como si no hubiera estado esa cuestión de las cuotas y te empiezan a sacar dólares por importaciones todos los meses a un nivel que complica la acumulación de reservas del Banco Central. Claro, totalmente. ¿Y eso qué creó? ¿Creó alguna inestabilidad en el mercado, en el país, en la economía del país? Ya no tienen el titular para poner el Banco Central, compró 250 millones de dólares y ahora es, compró 20 y de repente vendió 50. Entonces, ahora queda ver, bueno, ¿cómo reacciona la gente ante esta situación donde ya no son todo noticias buenas? ¿Está bien? Lo mismo, viste, como te decía yo, la inflación bajó de 20 a 15. Buenísima noticia. Claro, no hay título ahora. Bajó de 15 a 10. No hay título. El título era, tenemos superávit. Y ahora el título va a ser probablemente en julio, tengamos déficit. ¿Y cómo va a reaccionar la gente ahora? Claro. No sé, yo la verdad no lo sé, pero bueno. Por eso es lo que te decía, estamos en un momento medio bisagra, que se nos puede ir para cualquier lado la cosa. Sí, totalmente. Después te quería preguntar, a ver, la economía tiene mucho que ver con la confianza también, ¿no? O sea, es decir, si la gente confía... Sí, la confianza y las expectativas en general. Claro. Bueno, no, te lo pregunto porque ya más un análisis más de tipo político, pero semejante ajuste y la gente sigue, o sea, la imagen positiva de Milley sigue igual que en la elección o más. Sí, o sea, sigue con una muy buena imagen positiva y también otra cosa que es muy importante es que la oposición sigue con muy mala imagen. Claro. Entonces, no es que tenés a alguien que se levanta en la oposición, ¿viste?, como para hacerle pelea. Pero en ese sentido, bueno, hay que ver cuánto dura esa imagen positiva cuando las noticias que vos tengas para dar no sean buenas. ¿Está bien? Y la recesión, bueno, o sea, la caída en el nivel de actividad es notable. Bueno, y si perdura... Claro. ¿Y cómo se reactiva? ¿Qué plan pondrías vos como economista como para reactivar esto que no reactiva? Hace meses que estamos con este tema de la no reactivación de la economía. No, ahí volvería a lo que te comentaba antes. Yo creo que la reactivación en este caso va, si se da, a ser liderada por el lado de la inversión. O sea, las leyes, el DNU, la desregulación, la ley Ojarasca... O sea que probablemente... Agradecemosle a Sturzenegger, tengan un impacto... Bueno, te iba a preguntar sobre Sturzenegger, porque ahí está también en conflicto con Caputo, ¿no? Sí, igual ya, yo ya no entiendo nada, todas estas peleas internas, me sorprende, o sea, hoy veía la foto de... Sí, de Tucumán. No, y al lado de Caputo y Sturzenegger. O sea, en materia de política, digamos, me parece que esas cosas son válidas, no las juzgo, yo no sé si me metería en eso, pero sí, es muy loco, ¿no? Tenerlos a Sturzenegger y a Caputo de vuelta en un equipo económico. Claro, totalmente. ¿Y a Caputo, individualmente, en el trabajo que está haciendo, cómo lo evaluás? A ver, la verdad que yo, volviendo a lo que mencionabas antes de mi padre, yo creo que sería menos crítico que mi padre en respecto a la labor de Caputo. Sí hay cosas que me gustaría que haga, como levantar el cepo, ¿está bien? Ahí hay varios economistas que lo están pidiendo, pero no lo están pidiendo ahora el cepo, ¿no? O sea, están hablando de octubre por ahí, ¿eh? ¿Ese es el plazo que estás pensando o no? No, a ver, yo hoy en día te diría, no tengo idea cuál es el plazo. Y creo que esos tampoco lo saben. Claro, claro. O sea, es algo que lo van a ir tomando las decisiones en el día a día en base a los próximos números que tengan, sobre todo en materia fiscal. Ale, explícanos ahí cuál sería el riesgo de levantar el cepo. Explícale a la gente eso. No, a ver, el riesgo que ven ellos, y que creo que es fundado en ese sentido, que tienen argumentos para tener miedo a esa situación, es que se levante el cepo, los pesos que están hoy en día depositados en los bancos, en fondos comunes de inversión, y en otros activos argentinos, digan, ah, bueno, ahora puedo salir, vayan a comprar dólares y el dólar se dispare. Y el Banco Central, lo cierto es que no tiene el poder de fuego para contener una corrida contra el peso en este momento. Clarísimo, clarísimo. Ese es el riesgo. Distinto sería, no sé, si ya te meto otro jugador más en esto, distinto sería, viste, si vos me decís, no, bueno, arreglamos con el fondo y nos dio 10 mil millones de dólares. Claro. Pero bueno, también a ver, a Macri le dieron 40 mil millones de dólares y no alcanzó. Claro. Correcto. O sea, que todos pasaríamos al dólar casi inmediatamente. A ver, que la posibilidad está, está. No sé si es lo que va a pasar, está bien, a Macri no le pasó cuando levantó el cepo. Claro. Pero bueno, nada, yo, a ver, en ese sentido digo, bueno, la verdad que ellos son los que están sentados ahí en la silla eléctrica. Claro. No los voy a criticar tan duramente si no lo hacen. Me hubiera gustado que lo hicieran, sí, pero lo cierto es que yo lo digo desde, escribiendo en Twitter, en mi computadora, y ellos están. Claro. Y la última pregunta, ¿la dolarización la ves cercana, lejana, imposible? ¿Cómo, cómo? ¿Qué pensás de eso? Imposible. Para mí, a ver, la dolarización fue un caballito de campaña, también siempre dije que veía muy poco probable el tema de la dolarización, sobre todo porque para dolarizar tenés que hacer las cosas bien, y si haces las cosas bien no hace falta dolarizar. Claro. Entonces, no veo por qué debas usar. Claro. Alejandro, te agradezco la atención y te mando un abrazo enorme, fuerte, fuerte. ¿Cómo estará tu hijo ya de grande, no? Y sí, ya ocho años tiene. Bueno, por eso. Está ahora con la tablet mientras estoy hablando y ahora vamos a comer en un ratito. Sí, total, total. Te mando un abrazo fuerte y muchas gracias, Ale. Un abrazo para vos, Macu. Chau, chau. Alejandro Rodríguez, economista de la USEMA, un gran analista económico y un amigo, realmente.